Si tienes una cuenta de Google o Gmail, puede iniciar sección aquí. Cuando usted está en el buscador de Google, en una esquina a la derecha, en la parte superior, usted puede desde ahí iniciar sección para ir a su correo electrónico o Gmail, básicamente Gmail. Bien, aquí esa estrella es el marcador de favoritos, es donde guardas las páginas que te hayan gustado, las páginas que hayan sido de tu preferencia. En esta parte, en estas flechas, atrás y adelante, navegas entre las páginas que has visitado, una adelante o hacia atrás, bien sencillo. Y aquí recargar ese circulito, ahí esa flecha como forma de círculo, es recargar, actualiza la página en la que te encuentres. Si usted quiere actualizar la página para ver si ya usted tiene mucho tiempo en esa página y usted quiere ver si llegó alguna nueva información, usted la recarga. Esa página, inmediatamente ya usted tiene la información que está en el momento y en el instante. Detener, detener la carga en esta parte, en esa X, tiene que ver con que detiene la carga de la página solicitada. Aparece mientras se carga la página, es decir, que si usted tal vez está abriendo o cargando una página y usted no quiere que se complete, que se abra esa página que usted está utilizando, usted detiene la carga ahí inmediatamente para no accesar a esa página. Bien, en esa casita que vemos acá, página de inicio, página o URL que carga cuando se inicia el navegador. Ahí usted se va yendo a la página principal, al home, a la página de inicio. Bien, cuando usted carga el navegador. Bien, ¿qué es un buscador? ¿Qué es un buscador? Aquí ya nos vamos a la definición de buscador. Cuando te interesa encontrar algún tipo de información o servicio en Internet, debes usar un buscador. Ahora te explico qué es y cómo usarlo. Soy Gina Tost y esto es Microconocimiento. Un buscador es un tipo de página web que sirve para realizar búsquedas de información en Internet. Uno de los buscadores más populares hoy en día es Google. ¿Te suena, verdad? Pues bien, aparte de Google, existen otros como por ejemplo Bing o Yahoo. Google es el más usado en España, pero según la zona o lo que se busque, los usuarios pueden utilizar otros. Su funcionamiento es simple. La página tiene una casilla para escribir y un botón que pone en marcha la búsqueda. La mayoría de veces, el resultado de la búsqueda da lugar a millones de páginas. Los resultados pueden ser orgánicos, es decir, naturales, o pueden ser de pago. A estos últimos, Google los diferencia con el color amarillo. Tu web tendrá más visitas si está en las primeras posiciones del buscador. Para conseguirlo se debe programar bien, hay que realizar un buen trabajo de comunicación y también existen agencias especializadas en posicionar tu web. Por cierto, ¿cuál es el resultado más extraño que te ha salido en un buscador? Aquí ya viendo, ¿qué es un buscador? Técnicamente, si vemos acá, un buscador es una página de internet que permite realizar búsquedas en la red. Pero vamos a ver un poco más, otro significado de buscador. También conocidos bajo el nombre de motor de búsqueda, pero preferentemente conocidos como buscador. O sea, tanto se le puede llamar buscador como motor de búsqueda. Esto consiste básicamente en un sistema informático que es capaz de realizar una búsqueda lo más rápido posible posible de un archivo que esté alojado en cualquiera de los servidores. Bien, y todo inicia en ese primer amor de HTTP, slash, slash y así sucesivamente. Bien, lo que hace el buscador es que logra que usted vaya a la información que usted necesita lo más rápido posible. Pero existen varios tipos de buscadores y los más comunes son los siguientes. Aquí está, para mí, el number one en búsqueda. Y digo number one porque es uno de los más utilizados en el momento. Dice, en él se pueden realizar búsquedas de web, o sea, Google. En él se pueden realizar búsquedas de web por la World Wide Web. World Wide Web. Y aquí de la World Wide Web es que viene este famoso término del www. Gracias a esto. ¿Por qué? Porque Google trabaja a base de un algoritmo exclusivo. ¿Por qué ustedes creen que Google viene siendo uno de los buscadores de preferencia? ¿Por qué? Porque trabajan a base de un algoritmo exclusivo. Ellos tienen un algoritmo donde las personas se les facilita. O sea, tienen una cantidad de servidores de datos donde ellos manejan la mayor cantidad de información y la mayor accesibilidad de información para cada uno de los usuarios. Bien, por eso es que todo el mundo cuando... Ah, mira, busquen Google tal cosa. Busquen Google tal información. Porque realmente tiene una interfaz y una logística que le facilita la vida al usuario a la hora de buscar una información. ¿Y por qué Google? Porque tienen un algoritmo exclusivo que a ellos lo ha caracterizado, lo ha posicionado en los números uno. O sea, en el número uno del momento. Bien. Pero vamos a ver, y estoy hablando de Google. Vamos a ver cómo buscar en expertos. O sea, cómo usted puede buscar como un experto en Google. Google, porque no se trata solamente de poner una información en Google, sino que usted sepa buscar en Google de la manera correcta. Que usted sepa utilizar este buscador de la manera correcta. Vamos a ver. Cuando te interesa encontrar algún tipo de información o servicio en Internet, debes usar un buscador. Ahora te explico qué es y cómo usarlo. Soy Gina Tost y esto es Microconocimiento. Un buscador es un tipo de página web que sirve para realizar búsquedas de información en Internet. Uno de los buscadores más populares hoy en día es Google. ¿Te suena, verdad? Pues bien, aparte de Google, existen otros como por ejemplo Bing o Yahoo. Google es el más usado en España, pero según la zona o lo que se busque, los usuarios pueden utilizar otros. Su funcionamiento es simple. La página tiene una casilla para escribir y un botón que pone en marcha la búsqueda. La mayoría de veces, el resultado de la búsqueda da lugar a millones de páginas. Los resultados pueden ser orgánicos, es decir, naturales, o pueden ser de pago. A estos últimos, Google los diferencia con el color amarillo. Tu web tendrá más visitas si está en las primeras posiciones del buscador. Para conseguirlo, se debe programar bien. Hay que realizar un buen trabajo de comunicación y también existen agencias especializadas en posicionar tu web. Por cierto, ¿cuál es el resultado más extraño que te ha salido en un buscador? Si quieres ver otro capítulo de microconocimiento, haz clic aquí. Y si no, puedes visitar nuestra página web para ver todos los capítulos y artículos de nuestro blog. Bien, ya luego de haber visto algunos trucos, bien, para poder buscar de manera correcta. Creo que hay algunos más, algunos secretos más que vamos a seguir compartiendo. Pero por lo pronto, vamos a hablar un poco de Yahoo. Yahoo. Su misión es ser el servicio global de Internet. Yo sé que mucha gente recuerda Yahoo. Yahoo, la mayoría de las personas al principio, cuando empezaron a crear correos electrónicos, pues la mayoría tenía mariapérez.com, pero ahora todo ha cambiado porque el gran Google ha arropado con Gmail a la mayoría de los usuarios por su gran alcance. Pero su misión es ser, o sea, la misión de Yahoo, su misión es ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios, es decir, Yahoo trabaja, o sea, se ha enfocado actualmente más en la parte corporativa, trabaja más en los negocios, trabaja más para empresas y en esa parte se ha destacado más en la actualidad. Esto es Yahoo. Y aquí tenemos a otro buscador. Bueno, señores, señores, recuerden, buscadores. Yahoo tiene su buscador y también tenemos a este. Ask Hibis, básicamente conocido como Ask. También conocido como Ask Hibis, es un buscador que se caracteriza por las diferentes respuestas que ofrece según tu área de investigación. ¿Vieron bien? Diferentes respuestas según tu área de investigación. Y esto es un punto súper importante. Porque según tu área de formación, según tu área de competencia y esta clase, estamos conscientes de que esto va dirigido a docentes. O sea, usted tiene que tratar de identificar en estos buscadores que hemos dado, cuál es el buscador que más se ajusta a su área de competencia, a su área como docente. Porque la idea es que usted puede utilizar estas herramientas en su uso docente y sepa cuál se ajusta más a su trabajo, a su labor. Bien, Bing, aquí tenemos a Bing. Yo sé que muchos también conocen a esto. Además de la búsqueda tradicional, te permite realizar una lista de búsquedas relacionadas y personalizarlas de acuerdo a tu preferencia. Esta viene siendo como la característica de Bing. Que usted la puede personalizar, la puede adaptar, este buscador usted lo puede adaptar a su preferencia. Si tal vez usted busca temas relacionados mucho al área de lenguaje, Bing es un excelente buscador para usted adaptarlo, o sea, adaptarlo a su preferencia. Si usted busca mucha información en cuanto al área de matemática, en cuanto al área de sociales, historia, usted puede adaptar a este buscador a que le haga que sea más fácil su búsqueda en cuanto a ese tema de su preferencia. Aquí tenemos este, AOL. Vamos a mover un poco la ventanita acá, la cámara para acá. AOL dice, su interfaz permite realizar búsquedas que contengan videos, fotografías y sonidos en tiempo real. Su principal fuerte es la búsqueda de noticias. Si ustedes van viendo, cada buscador tiene una parte característica. Por eso no Google es el único buscador que usted puede utilizar. Porque Google, así como tiene un algoritmo que usted puede buscar una información tal vez un tanto rápida o tiene mucha información, pero aquí hay una situación. La mucha información no quiere decir que usted va a poder conseguir la información específica que usted necesita. Por eso es bueno que usted identifique cuál es el buscador de su preferencia, porque cuando usted identifique el buscador de su preferencia, usted va a poder buscar de manera más específica lo que usted anda necesitando, lo que usted anda buscando. Por eso le estamos dando algunas informaciones de diferentes buscadores. A veces uno entra a Google y una web, tanta información que uno dice, Dios mío, y cuál es que voy a tomar, a cuál entro. Pero cuando uno puede identificar cuál es el buscador que más se ajusta a tu necesidad, entonces tú puedes ir a lo seguro. Tú dices, no, este es el buscador que me conviene. Y por eso es que no solamente Google es el único buscador, aunque este tiene un algoritmo exclusivo, como ya dije, y todo lo demás. Pero no quiere decir que la mucha información sea la información exacta que usted en su área de competencia necesita. Entonces, aquí vamos a ver esta información gráfica de buscadores para que se tenga una idea de cuáles son los más utilizados, más o menos cuál es el rango en porcentaje de uso. Google tiene un 43.7%, Yahoo un 28.8%, MSN un 12.8%, AOL 5.9%, ASK un 5.4% y entre otros un 3.4%. Bien, trucos y sugerencias para buscar fácilmente en Google. Aquí volvemos con algunos trucos más, como mencioné ahorita, y sugerencias para que usted, su búsqueda sea más efectiva en Google. Vamos a ver este otro video. Cuando realizamos una búsqueda en Google, normalmente se nos arroja una gran cantidad de resultados, navegando a través de ellos por medio de las páginas, aunque muy raramente pasamos de la primera. En este primer capítulo, les daré algunos consejos útiles para refinar nuestras búsquedas, los cuales nos van a servir para navegar por la menor cantidad posible de resultados y encontrar más rápido el contenido que estamos buscando. Utiliza palabras múltiples en tus búsquedas. La primera llave para refinar nuestras búsquedas es utilizar palabras múltiples cuando buscamos algo. No realices búsquedas con una sola palabra, ya que será mucho más difícil encontrar lo que buscas. Palabras omitidas Es muy común encontrar palabras como un, uno, sobre, todo, también, ellas, ellos y muchas otras más dentro de las búsquedas de Google. Dichas palabras son conocidas como stop words, las cuales son omitidas de las búsquedas que realizamos en Google. Por ejemplo, si realizamos la siguiente búsqueda en Google, como conseguir ganar dinero en internet, se omitirían las palabras como, conseguir y en, lo que se reduce a la búsqueda ganar dinero internet. Palabras exactas Si estás buscando una frase exacta más que solo una colección de palabras, pon comillas dobles alrededor de tu búsqueda. Encerrando un texto en comillas dobles, te aseguras de que Google emparejará las palabras solo si las encuentra dentro de una página tal cual como las escribimos en nuestra búsqueda. Puedes incluir múltiples frases entre comillas dentro de la misma búsqueda. De esta manera, solo encontrarás páginas que incluyan cada una de las palabras que buscaste dentro de las comillas. Sé cuidadoso de no poner muchas palabras dentro de las comillas, ya que de ser así, Google podría regresarte cero resultados al no encontrar páginas que incluyan el texto que buscaste. Orden de las palabras Es importante considerar el orden de las palabras de nuestras búsquedas, ya que Google nos regresará primero los resultados que encuentre con las palabras que utilizamos con el mismo orden. Comodines El asterisco actúa como un comodín y nos permite omitir una o más palabras en una búsqueda. Por ejemplo, podemos realizar la búsqueda obtener asterisco 2016 y Google nos regresaría resultados en los que el asterisco se reemplaza por cualquier otra palabra como dinero, cuentas, fama, suscriptores y muchas otras más. De esta manera, podemos realizar búsquedas enfocándonos en algunas palabras y dejando de manera variable otras. Rango de números Las búsquedas de Google pueden abarcar un rango numérico. Puedes indicarlo usando dos puntos entre dos números, los cuales pueden ser años, pesos o cualquier otro valor numérico. Por ejemplo, la búsqueda Noticias Inteligencia Artificial 2010.2014 encontrará documentos que mencionan el año 2010, 2011, 2013 o 2014. Signos de puntuación Signos de puntuación La mayoría de los signos de puntuación también son ignorados dentro de las búsquedas de Google. Solo hay dos excepciones importantes. La primera es el uso del guión. Por ejemplo, si realizamos la búsqueda físico-químico México, la búsqueda será interpretada también como físico-químico México o físico-químico juntos México. Otra excepción es el uso del apóstrofo y el acento, el cual solo emparejará con documentos que incluyan exactamente esa palabra. Por ejemplo, la búsqueda de mi nombre, Asael, arrojará diferentes resultados que la búsqueda Asa, apóstrofo, el. Estas fueron algunas recomendaciones para mejorar tus búsquedas con Google, pero aún puedes encontrar algunas otras más. Sin embargo, con las ya mencionadas, estamos listos para comenzar con el siguiente capítulo. Ok, muy, muy bien. Estamos poniendo todo esto y nos hemos enfocado en Google, porque como ya habíamos dicho, viene siendo uno de los más utilizados por todo el mundo. Y la idea es que si ya usted lo utiliza, usted lo pueda utilizar de manera consciente y de manera correcta. Bien, aquí vamos a hablar un poco de manera rápida, porque otros de nuestros maestros van a estar abordando un poco más de Google Academic. Pero, vamos a ver este video bien interesante de lo que es Google Academic. Google Academic es una excelente herramienta para estudiantes y profesionales de la educación, dado que permite realizar búsquedas especializadas en diversas áreas de estudio. Entre los resultados que se pueden obtener, se encuentran documentos académicos o científicos, tales como libros, ponencias a congresos, artículos de revistas científicas, informes técnicos, tesis, páginas web personales o institucionales, etc. A continuación, aprenderás cómo encontrar la mejor información en este buscador. Para comenzar, ¿cómo accedemos al buscador? Podemos hacerlo mediante Google, escribiendo Académico, en el cuadro de búsqueda. El primer enlace que aparece será el de Google Académico. Y, haciendo clic en él, ya podemos comenzar a utilizarlo. ¿Cómo buscamos? Por ejemplo, si nos interesa encontrar información acerca del tema Metodologías de enseñanza con tecnologías en educación superior, solo debemos escribir las palabras en la caja de búsqueda de la misma manera como se realiza en Google General. Y luego, hacer clic en la lupa para que aparezca un listado de resultados. ¿Cómo podemos mejorar los resultados obtenidos? Si necesitamos obtener información actualizada y destacada, existe la posibilidad de usar filtros seleccionando las opciones ubicadas en la columna izquierda. Por ejemplo, si hacemos clic en la opción Desde el año 2013 y luego Ordenar por relevancia, el listado de enlaces será mucho más preciso, de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Qué tipo de documentos podemos encontrar? Por ejemplo, si entre los resultados arrojados nos llama la atención el que tiene por título, la importancia de evaluar la incorporación y el uso de las TIC en educación, al observar la columna derecha del enlace, podemos identificar qué tipo de documento es un PDF. Además de este, también podemos encontrar libros, doc o Word, HTML o página web y citas. ¿Qué opciones ofrece cada resultado? Abajo del título del texto, la importancia de evaluar la incorporación y el uso de las TIC en educación, se presentan variadas alternativas que permiten utilizar o valorar la información correspondiente a nuestro resultado. Entre estas se encuentran Guardar, que permite almacenar el resultado. Citar, según los estilos APA, ISO y MLA. También ofrece la opción de exportar la cita en formato BibTex, EndNote, RefMan y RefWorks. Citado por, que indica el número de citas que ha recibido el texto y quién las ha realizado. Artículos relacionados, referido a un listado de documentos vinculados según temática y relevancia al texto encontrado. Es una excelente forma de encontrar información nueva. ¿Podemos realizar otro tipo de búsqueda? Sí, Google Académico nos ofrece la búsqueda avanzada que aumenta la precisión y efectividad de los resultados a partir del uso de diversos filtros a la vez. Entre estos, por autor, restricciones de publicación, fecha, entre otros. Por ejemplo, si queremos encontrar textos que contengan la frase exacta, metodologías de enseñanza, donde las palabras aparezcan en el título del artículo, desde el año 2013 hasta el 2017, puedo refinar los resultados utilizando esta opción. ¿Existe alguna otra función de utilidad que nos ofrezca este buscador? Hay dos que son muy beneficiosas. Mi Biblioteca. Esta permite guardar todos los resultados de nuestras búsquedas. Crear alerta para recibir un correo electrónico sobre nuestros temas de interés cuando estos sean publicados. Para finalizar, te recomendamos comenzar a utilizar este buscador si aún no lo haces, pues es parte de una tendencia mundial a favor de una sociedad en la que no existan barreras para el conocimiento y donde se facilite el acceso igualitario a la información. Muy bien, la idea rápida que he querido mostrar de Google Académico o Google Academic es que usted puede lograr una búsqueda de información más depurada, más profesional, más para su área de competencia. Fíjense que cuando usted entra a Google normal, aparece la información que usted está buscando, pero de toda índole. Ahora, en Google Academic es información más preparada para su área de formación, una búsqueda más científica, más estudiada, una búsqueda diferente. Entonces, con Google Academic usted tiene la oportunidad de no ver textos que usted tal vez esté inseguro si esa información es correcta. Ahora, cuando usted entra a Google Academic ve información más verídica y la idea es que usted pueda maximizar el tiempo, aprovechar el tiempo cuando usted esté realizando una búsqueda en este buscador de Google. Bien, ahora vamos a mostrar los cinco buscadores que no son Google, hemos hablado muchísimo de Google, pero hay buscadores que no son Google, o sea, que no son de Google, que usted le va a ayudar muchísimo. Estos cinco buscadores son muy buenos para usted como docente, como maestro. Preste mucha atención a estos cinco buscadores que realmente le van a arrojar bastante luz según su área de formación. El problema no es que Google no tenga la información, sino que tiene demasiada. ¿Alguna vez han buscado una aguja en un pajar? Es exactamente lo mismo. ¿Qué hacer cuando Google no tiene la respuesta? Nosotros te vamos a decir aquí qué buscadores especializados puedes utilizar. Esto es SOS, sobrevive al siglo XXI. Y para que sepan de qué estoy hablando, chequen esto. Para búsquedas muy específicas existen buscadores especializados. Si necesitas buscar temas relacionados con matemáticas, lingüística, historia, puedes entrar a una página que se llama worldframealpha.com. Es una página en la que puedes buscar por tema e incluye artículos que van desde historia, ingeniería, salud, música, educación. La verdad es una página con muy buen contenido y puedes encontrar incluso biografías. Por ejemplo, si yo escribo ahorita, Neil deGrasse Tyson, nació un domingo, 5 de octubre de 1958. Y aquí viene su biografía y también viene la cantidad de views que ha tenido su página de Wikipedia desde 2008. Para temas relacionados con ciencias sociales, esto incluye humanidades, economía, les recomiendo una página que se llama Social Science Research Network. La página es ssrn.com. Y aquí van a encontrar una gran cantidad de artículos académicos, obviamente divididos por títulos y es muy útil y muy fácil de utilizar. Otra página excelente para encontrar información es la recomendada por la UNAM que se llama Educateca. La dirección es educateca.com y aquí puedes encontrar material académico de todo tipo. Además es multimedia, entonces tienen videos, imágenes y siempre tienen recomendaciones excelentes sobre cursos online. Nos guste o no, las redes sociales se han convertido en una forma muy importante para fabricar contenidos. Si lo que estás buscando es un tuit de hace algunos meses o incluso algunos años, puedes entrar a topzip.com. Aquí puedes buscar por usuario, hashtag o palabra clave y encontrar tuits que están ahí almacenados desde 2006. Pasemos al terreno de las imágenes. Sí, Google está lleno de imágenes, pero ¿qué pasa cuando las necesitas de buena calidad y además libres de derechos de autor? Te vas a una página que se llama creativecommons.org. Esta página te ayuda a encontrar imágenes, textos y videos libres de derechos de autor. Muy, muy bien. Por eso les dije que esta información de estas cinco páginas que no son Google les va a servir bastante porque hay informaciones específicas que usted como docente, que uno como docente necesita buscar en páginas que le faciliten la información y por eso entonces le damos este video para que usted sepa que hay otras, hay otros buscadores que no son Google, pero son para su deleite, son para la facilidad de su trabajo, de la búsqueda de información, entonces aquí yo las anoté, las que ella mencionó para que usted tome nota. La primera es WolframAlpha.com, WolframAlpha.com. La gente de matemática, la gente de lingüísticas, historias y biografías pueden accesar a WolframAlpha.com y aquí tendrán un buscador que en base a estas áreas les va a arrojar muy buena información y también aquí tenemos vamos a ver, vamos a ponerme por aquí arribita, aquí tenemos a Social Scenes Research Network, Social Scenes Research Network, de manera abreviada, SSRN.com, aquí usted va a ver información de Ciencias Sociales, Humanidades y Economía, anótelas por favor esas páginas que son bastante buenas, bien, aquí tenemos a estas otras, Educateca.com, Educateca.com, aquí tenemos material académico de todo, de todo tipo, multimedia, videos e imágenes, bien, Educateca es muy bueno señores, les recomiendo analizar esta página, hay de todo tipo de material, es para, o sea, de cualquier área, mientras las otras son específicas en áreas de formación específica, estas es a nivel general. Y aquí tenemos a Creative Commons.com, Creative Commons.com, aquí tenemos imágenes y textos y videos libres de derecho de autor. Ustedes saben, como ya la joven explicó en el video, que hay imágenes que a veces uno no consigue con cierta calidad y con cierta facilidad, a veces las imágenes tienen como unos logos que hace que uno a veces la tenga que comprar para poder utilizarla y demás, algunos videos que uno no puede tal vez tener la facilidad de descargar. En Creative Commons.com, hay imágenes y textos y videos disponibles que pueden enriquecer la presentación que usted haga, el trabajo que usted quiera proyectar como docente, bien. La otra que ella mencionó es más para redes sociales y demás. Si a usted la interesa, usted puede buscarla, pero entendía que estas eran las más necesarias, estas cuatro, para usted como docente, bien. Así que ya ustedes saben, la idea es que podamos sacarle provecho a todas estas herramientas que estamos aprendiendo, todos estos buscadores los sepamos utilizar de manera correcta, todos estos navegadores, el que usted crea que le puede ayudar a maximizar su trabajo, utilicelo, comience a indagar, le insto a que aproveche este tiempo, aproveche este tiempo que usted tal vez está ahí tranquilito en casa y saque el mayor provecho posible. Esto es una tarea de mucha investigación, de mucho buscar y confíe sobre todo en usted, usted puede. Cualquier cosa que usted quiera lograr, cualquier cosa que usted quiera hacer, simplemente ponga la mente positiva, como siempre les he dicho, que nadie nace sabiendo. Simplemente el querer es poder. Lo que usted ponga en su mente, con la ayuda de Dios usted lo puede lograr. Así que cualquier ayuda, cualquier duda, estaremos aquí a su disposición. Un abrazo de parte de su facilitador, Jemson Ramírez. Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!